Este convenio que se firma entre la Secretaría de Gobierno, el IDPRON y la Secretaría de Educación está en plena correspondencia con el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, con la inclusión social y especialmente con la prioridad que este gobierno del alcalde Gustavo Petro le da a los jóvenes, a las jóvenes, a los niños y a las niñas de nuestra ciudad. Es un programa que busca incorporar a más de 5.000 o a 5.000 jóvenes de nuestra ciudad afectados por fenómenos de violencia, a procesos de educación, a procesos de trabajo que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad en las que se han encontrado. Y esperamos que con este convenio que hoy firmamos podamos aportar nuestro grano de arena a una propuesta concreta desde la perspectiva de la seguridad humana, porque somos conscientes que muchas veces los fenómenos de violencia que se han desatado, la mayoría de los fenómenos de violencia que se desatan en nuestro país y en nuestra ciudad se deben a las condiciones de abandono, de segregación, de exclusión, a las que se ven sometidas miles y miles de colombianos y colombianas. Queremos con este programa habilitar el escenario para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de estudiar, de trabajar y de construir junto a sus comunidades los proyectos de inclusión social que se necesitan. Y cuenten con la Bogotá Humana, con la Secretaría de Gobierno, con las demás secretarías involucradas, con el IDPROM, para que sean ustedes los pioneros en este país de la construcción de un proceso de inclusión desde los jóvenes y las jóvenes. Estaremos siguiendo esta iniciativa como una iniciativa prioritaria desde el gobierno distrital y serán ustedes los que llevarán la voz a todo nuestro país y al mundo entero de que es posible construir los caminos de romper las violencias con la inclusión que se merecen y con el apoyo del Estado, en este caso del gobierno distrital. Jóvenes, cuenten con nosotros y con nosotras que estamos al servicio de ustedes, de la contribución que además ustedes, a través de este proceso, darán a nuestro país y a los jóvenes de Colombia. Muchas gracias.